El día 19 de julio desde muy temprano se hace el ingreso de las hermosas danzante de las vallas, vestidos con trajes típicos, tanto así el Apu Inca, el Ruku, revelando la historia de antaño del imperio del Tahuantinsuyo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Este está de alcer, de día y martes. Condimientos, hay varias cosas para echarle desde hierbas caseras, frutas maduras, a veces, hacer esto. Joven, sírvete. A ver, chicha de mainas. ¿Qué tienes que hacer de esta chicha? ¿Qué tienes que hacer de Julián Javier? Perfecto, en su punto, excelente. A ver, joven, ¿al qué no hay rastro? No hay que limitarlo, pues. ¿Dónde te pueden dejar de atrojar a todos los fentes? Gracias a mí, por usted, su colaboración, ¿qué pueden...? Ojo, chicas. Más, tú, por... ¡Shh! ¡Colcá la nexita la nepecucho para la nepecucho para la nepecucho! ¡Aaah! ¡Qué rico! ¡Luevamente retornaremos! ¡Ah! 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 ¡Con permiso, señor funcionario! ¡Nuevamente retornaremos! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 En la visita, ven a un costumbrista en la cocina. ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Así, gozar con cariño y alegría por esta fiesta costumbrista en el centro poblado menor de Maymas. ¡Gracias! 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 Así, gozar, el que dialoga es el joven urbano Alarcón Rojas que representa el distrito de Amarillá. ¡Arriba el cielo! ¡Adiós! 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 ¡Arriba el cielo! ¡Adiós! ¡Assalios! ¡Gracias! 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 Y por la tarde, como es de costumbre, todos los integrantes de las payas, autoridades y público visitante se reúnen para el gran acompañamiento en el Paseo de Antorcha, en homenaje al aniversario de la institución educativa, portando vistosos faroles por los estudiantes y profesores. Es así, señoras y señores, estamos ya llevando a cabo el gran concurso de los polones con la participación de los niños del nivel inicial bajo el asesoramiento. Señoras y señores, en estos momentos, estamos observando la creatividad de los niños del nivel inicial, viene portando en esta plaza de vainas, el elefante valeriano, con sus luces, sus insumina en esta moche. ¿Dónde están nuestros padres de familia en la localidad de Llancailo? ¿Dónde está esa gente? ¡El que me gusta! ¡El que me gusta está ausente! ¿Dónde está la gente de María? Un saludo especial para nuestros amigos paisanos del Distrito de María. ¡Felicitaciones! Luego del Paseo de Antorcha, se procede al baile popular en la plazuela del pueblo de Mainas, aperturándose así la serenata de aniversario de esta institución educativa. En estos instantes estamos presentando la presentación de las pañas del mayorgomo puista, sincero reconocimiento al señor Julián Javier. ¡Felicitaciones! 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 un momento de caso a nuestro amigo por los defensas el señor Edmundo Rubierden Ossky donde está nuestro amigo Chaloque aquí la pibes como en todas las actividades por aniversario se presentaron diferentes artistas como Apache Domaino Jenny Montalvo y el marco musical Los Riaros del Perú Enseñado 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 Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas y tú te vas, si te voy a sufrir Si tú me das de dolor, si me das la razón Si me das la comida, cuando voy a dejar tu mar ¿Y dónde está el chico más alegre? ¿Dónde está el chico más alegre? A los medios, a los medios Черna la derecha y a las derechas Porque no hay algo, por suerte Si aquí demuestran, porque no hay algo, por suerte Si aquí demuestran, porque no hay algo Ella es soñerida, porque acaso Ya en la medianoche, el mayordomo Julián Javier hizo la quema de vistosos toros artificiales. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Música! 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 ¡No, no! ¡Agradezco! ¡A los funcionarios! ¡Más amigos! ¡Mala orquesta! ¡Por haber! Acompañado Por lo cumpleaños De mi hija Yulisa Miriam Javier Alarcón Que hoy Cumple Un año más De su vida Existencia Que es Once años Hoy día cumple Hijita Agradezco Toda la familia Más Más a los vecinos Que hoy día Estaremos En esta casa Para poder Celebrar Y estaremos Junto Esa es mi decisión Hay decidido Para estar reunido En este momento ¡Muchísimas! 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 El 20 de julio por la mañana Todos nos dirigimos a la institución educativa para así aperturar la ceremonia central a cargo del director Alfredo Carrillo Manuel habrá! ¡Gero, somos! ¡Muchísimas! Dr. Hasná, 기án, Correa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 La cuadrilla de las payas también se hizo presente en esta ceremonia con una mudanza, el Inca Huaracay, en la cual cada uno de los integrantes de las danzantes mostraban la picardía de sus habilidades. Ahí podemos observar al Ruco huaracando las naranjas. La danza en Ruco y Payas Huaracay es danza característica. ¡Ai, ai, ai! ¡Ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Vamos! 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 Al concluir la ceremonia central, pasamos a degustar el riquísimo plato típico de nuestra ciudad, la Pachamanca de Chancho, la cual fue ofrecida por las autoridades educativas. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, amigo, Manuel, sobrinos, estamos presentes en... ... en la misión autonómica de Mainas, como ex docente que soy. ¡Vamos! Vamos a pedir un plato de Pachamanca natural, de Mainas. Amigo, como se van a entender, el clima está... Os pido mucho. Gracias, creo que voy a dejar comer a mis sovinos. Nada más. Saludos, los cárnicos. Comió la pachamanca de chancho. Riquísimo. ¿Qué te ha ofrecido? Este es por el regalo del señor director Alfredo Carrillo Manuel. ¿Qué más? Ya viene tu ración de usted, amigo. ¿Qué va a hacer mi ración? Va a hacer un plato de pachamanca. ¿Con qué? Con su papita. Qué rico. Por este aniversario del Centro Poblado de Mainas, 32213 de Mainas. Señoras ayudantes, todos estamos acá juntados y vamos a regalar almuerzo ahorita los que han llegado de abajo del aniversario de nuestra escuela de Mainas. Y ahorita estamos empezando a servir a las mayorazas almuerzo, pero muy tarde. No es culpa de nosotros, sino culpa de ellos mismos. Entonces, ahorita, gracias a Dios, nada más digo. Gracias a Dios, nada más de eso. ¿Cómo está el almuerzo? Está riquísimo almuerzo. Muchísimas gracias en este festejo, día central, 20 de julio del año 2012, que es el aniversario central de la institución educativa de Mainas. Y también me represento como primera capitana y con mi sobrina. Muchísimas gracias, sobrina de la capitana. Serviremos, pues, un plato. ¿Y me meto mi cuica? Mi cuica sopata. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! Cuidá que empuja, cuidá que empuja ¡Javier! 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 Después del baile de confraternidad, el funcionario, los integrantes de la orquesta, las payas, prosiguieron a la tradicional entrega de Trucai a las autoridades para el próximo año. Estamos sumamente agradecidos, pero tan solo quiero decirte que la fiesta continúa, nada más. Es mi agradecimiento en este momento por haber comprometido 2011, estoy entregando este Trucai. Estamos reunidos en este momento, estamos entregando tal conforme no he gastado. Muchísimas gracias. ¡Tres jugos, hermanos, Javier! ¡Vivir! 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 Trabajadores de esta institución, yo quisiera que ustedes entiendan, a veces en el trabajo, habían notado del funcionario, mal y quisiera que entiendan. y también les felicito en nombre de ellos la organización ha sido excelente extraordinaria de todas maneras hoy día está entregando a la familia a la familia a la familia a la familia desde muy antiguamente cuando vinieron los españoles al Perú que se festejaba en Ciudad de Cajamarca que era la primera captura de Inca Rey Monarca y eso pues lo mismo dichoso que llevamos celebrando años y tras años la trascendencia de nuestro pueblo queridísimo pues mi nombre aquí es Leucadia Gregorio Lastra ¿Nos podrías explicar los implementos que llevas empezando por lo que llevas aquí en la cabeza? hay así es que el implemento que llevo en mi cabeza se llama yaoto y mis collares se llaman este de oro y se llama el bastón se llama yaure y este que llevamos se llama este capacunco y que el zapato que los incas que llamaban se llamaba ushuta y en la espalda que llevamos se llamaba también este no se llamaba este este manto este manto ¿no es cierto? si esas danzas son que siempre se realizan en fiestas patronales y aniversarios y cuando es más patronales se presentan también los tres socios de la conquista que venían de España en el Perú a conquistar con el Inca Rey Monarca y también así es por venirnos a visitarnos en este humilde pueblo de Maínas gracias también con usted joven que nos estamos entrevistando hoy día el 20 de julio de año 2012 que es el día central de aniversario de la institución educativa y también puedo saludarle el señor director de la institución por ejemplo el chaleco ¿qué significan? es el chaleco que representa la defensa como el escudo del rey del imperio la consideración la defensa personal del imperio esa es la onda que se lleva la Inca que se representaba como la cabeza con las destrucciones grandes monumentales arqueológicas militares y arqueológicas civiles y arqueológicas religiosas muchas gracias por esta ocasión y el gran imperio muchas gracias por su posición estamos viendo también que usted lleva atrás unas pelucas ¿qué significan eso? eso nos representa los los siete colores de la bandera del imperio ese se llamaba el asunto paucal muchas gracias muchas gracias muchas gracias de la bandera de la bandera de la bandera ¡Vamos! ¡Vente de Julio! Una vez cumplido con el compromiso con el pueblo, se arma la fiesta en la casa del mayordomo, al son de la orquesta Amanecer Andino de 2 de mayo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¿Y a qué más tiene más para que atiendan? Tenemos acá naranjas para cumplimiento de hoy día, para las mayorazas, para todos los ayudantes. Y acá también queda como un cambio para el próximo, para el dueño funcionario. Acá mi esposa, mi hermana, están acompañando acá la familia. Sí, gracias. Agradezco a toda la familia que me han apoyado, mis hermanos, mis madres y toda la familia. Y gracias. Primeramente, pues, agradezco a mi hermano Manzueto, Nicanor, Angelino, y mi madre, Viviana Vigilio Vázquez, mi tío Legio Vigilio Vázquez, y mi señora Telesuina Chacón Cervantes, y toda la familia. Hemos pasado orgullosamente, bien alegre, y quedo agradecido por la gesta que me han apoyado a todas las familias. Gracias. Muchas gracias, señor periodista. Gracias por haber venido en este humilde pueblo, pueblo de Maynas. Soy su hermano del funcionario, Julián Javier Vigilio, y también de su esposa, este, Telesuina Chacón Cervantes. Estamos acá todos juntos con la familia, mis tíos, todos mis hermanos, mi madre, Viviana Vigilio, mi hermana, Francisca, todos estamos. Ya estamos empezando a cocinar recién, pero aún eso ya estaremos avanzando, no muy, muy lento estamos ahorita. ¿Qué comidas se van a preparar por hoy día? Hoy día vamos a preparar locro con su carne. Muy buenos, señor, muy buenos días, aquí estamos ayudando, pelar papa, pecar para el almuerzo. Bueno, yo recién hoy día le estoy ayudando. ¡Baila, mamá! ¡Baila, mamá! ¡Baila, mamá! ¡Gracias! Muchísimas gracias por haber visitado Juanoko y sus tradiciones. ¡Gracias! 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 Continuando con las actividades costumbristas, presenciamos el ruku guanyu, o muerte del abuelo de las payas, al ritmo del canto y verso de las miustas quienes aclamaban por la vida del abuelo. Música 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 Abuelito, abuelito, no te mueras abuelito. Música 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 Recordando la historia del Imperio Inca, se escenifica el llamado Apujorgullo, o sacar al Inca Ollotupa, cuando en ese entonces llegaban los conquistadores españoles hacia la plaza de Cajamarca, a fin de que el jefe supremo, el Inca Tahualpa, necesitaba apoyo para defender el Imperio Inca. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!